El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los Diablos Rojos del México versus los conspiradores que corresponde al juego número 3 del 27 de junio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 7 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Diablos Rojos del México así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los Diablos Rojos se encuentran en el primer lugar con 48 victorias y 13 derrotas mientras que los conspiradores se encuentran en el quinto lugar con 31 victorias y 28 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!